A milestone for New York State. Las restricciones de capacidad de personas en restaurantes, peluquerías, gimnasios y tiendas serán eliminadas a partir del 19 de mayo en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Algunos piensan todavía hay que seguir esperando. Porque todavía no estamos todos vacunados y hay otras cepas también. Entonces considero que todavía hay que tener cuidado. Por todo lo que hemos pasado, porque no ha sido fácil lo que hemos pasado. Entonces esperar un poquito para que se limpie un poquito más. Con más de 51 mil muertos en Nueva York, la medida exige que aún se mantenga el distanciamiento físico tanto en el interior como en el exterior. Fulogonio, que trabaja en un delito, dice el levantamiento de restricciones ayudarán a la economía. Porque así hay más trabajo, pues ahorita un poco no hay mucho trabajo. Y las estaciones del tren que durante la pandemia han estado cerradas por dos horas durante la noche por la limpieza, a partir de mayo 17 volverán a abrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La verdad ha sido bien difícil durante esta pandemia. Tengo que llegar a mi trabajo cogiendo tres buses. A veces el bus, uno de los buses se demora mucho, está delay, se demora 20 minutos. Mientras que el gobernador de la Florida está tomando medidas ejecutivas para a partir del 1 de julio eliminar todas las restricciones emitidas por COVID. Empezamos a mi trabajo cogiendo tres buses.